bueno carlito estamos devueltos si vamos a ver qué va a pasar en esta carrera tercera carrera esto va a estar ahí ahí vamos está por vuelta de carlito la otra puta punto está por vuelta y con contacto para que no te quede madre mía vaya monotón me ha salido parece un tatuaje me ha empujado a la galeta me ha empujado si era eso que no es este camino está equivocado te he equivocado te he equivocado yo creo que he cogido el mismo no he cogido otro uy te mate te mate me mate yo me caí solo que pasa aquí pues nada tengo permiso ha pasado pues el espíritu es antes también mira lo que pasa por ahí es que me he liado me has cogido los puntos así eh si un pelón al agua me gusta yo también me gusta me gusta me gusta y como te has afañado a pasar por ahí eh claro va a ver que te piensas tú me voy a quedar quietecito si jajaja que poca fe tiene me gusta ah caí joder ahí caío bien por donde tenés suerte gracias por el cumplido bueno no irá que yo le he caío bien hay unas sillas indestructibles por lo que veo esa sí que es el de lo chino si hay una silla indestructible por lo que veo joder ya sabes eso es el de lo chino esto se ha acabado en primer lugar no me lo creo yo le he visto a usted que te acabaría ganando en alguna carrera en alguna carrera pero bueno no te aparecí yo maldita le faltaban más cosas nada más cosas te lo pasas el de play 3 que tienes bueno está bastante bien está bueno abajo en la descripción tendréis capítulos anteriores twitter y para notar si nada más que decir vamos a ser muy fácil un saludo y adiós adiós